¡Ya, Lalo, te va a dar a algo luego! Me da págidos. Oigan, bueno, es el momento de que me digan, ya, todos a calzón quitado, qué tanto les gusta estar a oscuras. Sí, que la luz, que con el calor de las velas. Porque un estudio de la Universidad de California nos reveló esta mañana que al menos el 70% de la población le asusta que se vaya la luz y, pues, lo que comúnmente en este bonito país decimos el apagón. Además, ese hermoso momento en donde se va la luz y de manera inteligente todos decimos ¡Se fue la luz! ¡No, espérense! ¡No sean así, oigan! O sea, porque acabamos de hacer una cosa... ¡Ay, se fue la luz! ¡No, en serio! Bueno, la cuestión es que este temor a la oscuridad se desarrolla en la primera infancia, no en la de ustedes que ya van en la sexta. Es decir, entre los dos y tres años y ese miedo a la oscuridad se puede quedar para toda la vida si no se trata. Ahora bien, compañeras, ¿ustedes tienen miedo a la oscuridad, señora Grande? Pues sí, o sea, no miedo, pero sí. O sea, el apagón, lo que pasa es que es muy molesto porque seguro te agarra la mitad de la serie o estás leyendo, estás cocinando. Yo no digo ¡Ay, se fue la luz! Y yo digo ¡Mierda! Depende con quién estés. Con soña, con soña. Sí, sí, sí. Depende con quién estés. Nosotras crecimos en una ciudad en donde a veces el apagón duraba dos horas y era normal. Ahora, por lo general, ya es más leve. Pero es que no es nada más que te dé miedo porque te vaya a aparecer el fantasma, sino porque te puedes pegar con el dedo chiquito en el sillón. Y eso sí... No, en el dedo chiquito, con el sillón. Con el sillón. En el dedo chiquito, con el sillón. Sí, no con el dedo chiquito, en el sillón. Bueno, es que yo me he pegado así, fíjate. Es terrible, duele todavía más. Entonces... ¿Te duele el sillón? Sentido común. Pues imagínate. Si es carísimo, duele el sillón, claro. Sí. Qué joya. A mí sí me da miedo. A mí sí me da miedo. Es horrible porque aparte trabajo en teatro. Y en el teatro siempre hay oscuro, ¿no? En oscuro corres, cruzas todo el escenario. Típico que me toca hacerlo y trato... Y que se cae algo. Y sí me da un poquito de nervio esta cosa de que me vayan a espantar. Porque sí, soy cobarde, sí lo soy. Y es irracional y no sé. Mi cerebro lo entiende, pero sí de repente sí hago... Ay, ahorita que estuve el fin de semana ahí en un lugarcito muy lindo que se llama Finca Bugambilias. Me tocó caminar todo apagadito, todo, todo, todo apagado en la finca y ahí sí hay oscuridad. En serio, porque no hay luz de ciudad. Entonces de repente sí era como... Dios mío, santo. A mí, ¿saben qué? Que la oscuridad me encanta. Me encanta, me encanta. Me hiciste acordar que un día estábamos en un hotel en Mérida que no hay nada, 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 nada de luz. Y entonces estábamos como varias amigas y eran unas ridículas. Y de... Ay, es que no hay luz. Sí, no hay luz, pero ¿y? Sí, pero si me sale un ratón. Y, o sea, como que para mí, o sea, el caminar a oscuras, lo he dicho aquí, que he buceado... No, me muero. Buceos nocturnos. ¿Qué? Y me fascina apagar la linterna y decir... Y entonces estás flotando en una gelatina de oscuridad y lo único que oyes es tu respiración. Sí, prendes la linterna y tienes una mantarraya aquí a punto de matarte. Sí, ha de estar padre. O sea, a mí me gustaría no tenerle tanto miedo. Pero a mí me gustaba mucho de chiquita apagar la luz y caminar en mi casa, saber cuántos escalones había. O sea, me gusta caminar en la oscuridad. Gracias. Si alguien sabe qué tengo en la cabeza, por favor, llame aquí al que también le gusta. No, está bueno. O sea, al final... Sí. Al final creo que también la oscuridad es... No es lo mismo la oscuridad en tu cuarto, en tu casa, que tú la conoces, a oscuridad en otras situaciones. Sí. En la bondojo, o aquí en el foro, por ejemplo. Imagínate, te quedas sola con esto. Aquí sí te da la nervia. No, te pierdes. No, te quitan. A ti te quitaron las... Bueno. Bueno. A ver, ¿en qué situaciones nos ha agarrado el apagón? A ver. A ver, sí, en el elevador. Sí. No, qué terror. Sí, ya me pasó. En el elevador, qué... Esa es la parte que más miedo me da en los temblores, fíjense. O sea, como que te agarre en la calle, pero en un elevador... A mí me pasó en un elevador de unas bodegas. Yo rentaba... Bueno, rento todavía unas bodegas y el elevador es de carga. Es enorme. Entonces le dije a mi amigo que me estaba ayudando, voy al baño. Bajo al baño y... Y yo... Dije, tengo que tener mucha calma, mucha paz. Empecé a pensar cualquier cantidad de estupideces divertidas para no mal viajarme de que estaba yo en el elevador. Y sí se tardaron dos horitas en sacarme. Sí estuvo bien padre. Así, mira, la manita me empiezo a hacer así. Me empiezo a sudar. Sí, se siente feito. ¿Y quién sabe qué es peor, estar sola o estar con cuatro personas ahí? ¿No? Bueno. Pues no sé, es una gran pregunta. Creo que prefiero estar con gente. Yo prefiero estar sola, pero sabiendo que hay alguien que sabe que estoy ahí. No se fue a echar su lunch y ahorita regreso. ¿Sabes? No, pues sí estamos... Pero no sé, como que si estamos cuatro, pues nos organizamos y uno escala, el otro abre, no sé. Sí, sí, sí. ¿No? Algo. Ajá, siempre puedes decidir que entre esos cuatro no seas tú el que arriesga el físico de subirse y así. Seguramente yo sería la primera. Yo no, yo brinco. Sí. No, bueno. ¿Tenía que enviar un correo urgente y se me fue la luz? No, no, no recuerdo. Te quemas los datos. Más bien que se te va la pila porque no hay luz. La pila, sí. Eso puede ser. En medio de una tormenta eléctrica se me fue la luz, sí. Sí, a todos yo creo, ¿no? Horrible. Pues sí, a todos es parte. Pero el problema es cuando se truenan los transformadores y entonces ahí sí. Mi tío tenía un penthouse muy altote en la Condesa y era como... Pues era una cosa muy extraña porque caían los rayos en el penthouse. Un día cayó uno y les tronó toda la instalación eléctrica, se fregó la tele. Sí, se fregó la tele, el estéreo, todo porque cayó el rayo así. Bueno, un día no le salió un águila. Estaban ahí y llegó, voltea a mi tío así porque tenía unas terrazas enormes, voltea y de repente un águila parada ahí y mi tío con el ventanal abierto así y le habla al marido, Cristian, Cristian, ayuda, ayuda, ¿no? Y el águila así. Oye, pero bueno, pues sí, se va la luz. O sea, el tema es que no se friegue el refri, la tele. Una vez me pasó que se me desconfionó se me fue la luz por exceso de pago, por supuesto. Me ha pasado. Y entonces, yo no sé, estuve todo el día afuera, yo creo que un par de días, yo no me acuerdo, fue terrible. Y entonces ya finalmente me mandó un mensajito, don Tomás, espero que me esté viendo, y se me dice, ya llegó la luz, y dije, ah, perfecto, estaba con unos amigos, vamos a echar unas chelas a mi casa. Y sí, claro, llego, abro el refrigerador y haz de cuenta que había un pelotón ahí muerto, cabrón, no, 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 es espantoso. Digo, ya llevamos las chelas frías, pero no, no, no se pudo. Saludos, amigos, lo siento mucho por ese exabruto. A veces uno no paga la luz, pasa. ¿Evito caminar por callos oscuras? Claro, hágalo. Sí, 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 todos, no importa, evítenlo, ¿no? En el dentista o en el doctor se me fue la luz. A Sara Maldonado le pasó, ¿se acuerdan? ¿Quién es Sara Maldonado? La que tuviste, que se iba a operar. Tu noticia, que la perseguiste. Tu noticia, loco, que se iba a hacer la lipo. Y se le fue la luz. Se le fue la luz. ¿Ves? Oigan, a mí se me fue la luz el día que me iba a divorciar, que iba yo a firmar el divorcio. No es cierto. Ah, a divorciar. Ajá, a divorciar. Y entonces, pues ahí estábamos en el juzgado, y entonces fue como de, bueno, pues regresa en otro día. Pero ya eras con la energía ya de firmar, machín, ¿no? Y entonces, pues fue como de, bueno, pues este... Regresa la próxima semana. Ay, no, ¿pero por qué? Pues porque nos volvieron a agendar en una semana. Y entonces, pues nada, regresamos en una semana a divorciarnos. Pero eso, pues, y fue como... Y todavía estamos así, digo, no, esto no es una señal de que no hay que no divorciarnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitaban la luz? Pues para el expediente, para... Ah, qué horror. Bueno. ¿Entro en pánico en la oscuridad? No. No, Ale sí, un poquito. Sí, poquito. O sea, no, no, en pánico no. O sea, sé controlarla, y por ejemplo, cuando estoy haciendo teatro, si estoy concentrada en otra cosa, hasta me sirve como para entrar chido a la escena y estar atrás. Pero si en algún momento hago conciencia, o algo pasa, o algo se mueve, ahí empiezo como de... Respira, ya eres una señora mayor, no puede ser esta ridícula que grita de miedo. Respira, en pánico no. Pánico no, pero de repente si pasa algo, y hago... Ya respiro y se me quita. Más o menos. A veces. Por ejemplo, yo me acuerdo... Se nos fue. ¿Qué? Se nos fue a mover el mouse porque estabas en protector de pantalla. Sí, sí, sí. Me fijé en el zoom. Sí, sí, sí. Es que me estaba acordando de algo muy cañón. Ah, sí. Sí. Es que, ¿cómo dice, Canelo? Es que estoy... Es que estoy inmensa. No, me acuerdo una vez, hace muchos años, mis abuelos tenían casa en Valle Bravo, y entonces el abuelo, don Mariano Montero, nos llevó a Bándaro, y estamos hablando de hace 40 años, ¿sí? Y porque nos quería enseñar las constelaciones, porque mi abuelo era un ingeniero que era muy, aparte, estudioso, y entonces nos llevó, estábamos chiquitos, mi primo y yo, y el primo más grande, y así dice, ¿están listos, muchachos? Sí. Apaga la luz del coche, y entonces, oscuridad absoluta, salvo que había una cantidad de estrellas increíbles, y ahí, estudiando, imagínate, fue hace tanto tiempo, y me acuerdo perfecto de, es vivir esa oscuridad, y el abuelo enseñándonos la osa mayor, Orión, don Mariano, no nos está viendo. ¿Quién sabe, Mariano? Ah, bueno, sí, sí. Hoy hay fantasmas, entonces ya... No, hoy es martes. Ah, ¿hoy no hay? No, a ver si mañana llega Mariano Montero. A enseñarnos las estrellas. No, abuelo, no. Y la sección de fantasmas de Lalo Carrillo, ¿les da miedo? Sí, pero porque nos agarra desprevenidas. A mí sí. Nos cogen, este, ocupadas así, nos cogen desprevenidas. Ay, qué bonito programa. Pues es la verdad, uno de ahí va, te agarra miedo. No, a mí sí me da miedo. Luego caen fetos del... Guácara, sí, cierto. Bueno, bueno. Cuando se apaga la luz, se enciende la llama de la pasión. Pues es que uno anda sin qué hacer, ¿no? Entonces, pues estás ahí, es de... Bueno, vente, vente, vente por acá. Pues estás oscurito, y en la oscuridad, uno tiene un cuerpacho. Sí. Una turgencia. Y luego pasa que querías agarrarle como la manita y agarras otra cosa y te equivocas, porque no ves. Claro. Entonces ya estás ahí y vas a agarrar la mano y ahí ya te agarré. Es que es fácil confundirse. Yo me pasa. Me confundí yo. Ay, no hay la mano. Ahí está, esta no es tu mano. No es cierto. Sí, es súper fácil. Sí me ha pasado. Es bien raro. Es como, ay, ay, ay. Es como, ay, tu madre, me un dedote. Besito de buenas noches, besito de buenas noches que te equivocas y que no besas, este, boquita y besas otro lado. Sí me ha pasado. Sí, es fácil. Uno se confunde. Bueno. ¿En el cine? Bueno, te arde, ¿no? Cuando se te va la luz. Pues sí. Pues ya pagaste el boleto. Te dan boletos gracias. Sí, es cierto. Te dan boletos gracias. Es cierto. Nunca me ha pasado. La que sigue, Mariana. Este, ¿qué? ¿Domino mi casa sin luz? O sea, sí, pero ahí va. ¿Sí? Sí. Déjate llevar por los gritos. Ya ves dónde está tu recámara. Qué simpática. Ay, este está bonito. Aprovecho para jugar juegos de mesa. Sí. Con velitas y todo. Con la velita, pues sí. Pero es que ustedes están hablando de una situación en donde hay una cierta comunidad o compañía. el asunto es cuando estás sola, sola, solo, así de, ay, vas tú, ay, tira yo, ay, no. Moverse rápido es difícil. Exacto. por ejemplo, si estás solo, ¿qué está bueno hacer cuando no hay luz? Pues no hago nada. Me siento así. Bueno, hoy es el día de la tejedora, entonces no puedes. Sí, pero no ves. O sea, ¿qué podrías hacer? No, pues pones una lámpara o alguna linterna. Tocar la guitarra y cantar. Te puedes pintar las uñas, depilar el bigote, este. Pero no ves. Sí, con una linterna. Y aquí viene el internet integrado. No sé. Vamos a la pregunta de redes, a ver qué piensan. Con el apagón, A, ¿qué cosas suceden? B, entro en pánico, C, me divierto, D, me duermo. También puede pasar eso, que te jeteas de, ay, bueno, ya, con pervay. Sí, sí, también. Lluviecita, tormentita eléctrica, pero leve, sin luz, y que todo está como a oscuras, y te acuestas en ese momento, descansas, increíble. ¿No pasó? Hace poquito en Monterrey una tormenta eléctrica súper fuerte, que se hizo viral una chavita que decía el regalámpago, el regalámpago, algo así, El regalámpago. Oye, pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces que ya dices, ah, qué sabrosía, me voy a ajetear, y a las dos de la mañana, pum, se despiertan. La tele y el aja. Sí, sí, se despiertan, digo, más bien llega la luz. Sí, Más bien llega la luz.